Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Y hoy nos visita al programa el congresista Luis Yatas del Partido Nacionalista para hablar sobre la educación superior. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Bien, usted es, digamos, usted es parte de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, ¿no es así? Y recientemente ustedes han tenido una reunión con el país de Chile y han hablado sobre estos temas referidos a la educación superior y sus desafíos. ¿Cuáles son? Efectivamente, yo como miembro de la Comisión de Educación del Congreso Peruano, efectivamente estamos interesados en la formulación de una nueva ley universitaria, puesto que la que tenemos actualmente ya tiene una data de más de 30 años, ¿no? Entonces, hay cuestiones fundamentales que nosotros como legisladores y también que venimos de la universidad, nos interesa el tema en lo relacionado a la autonomía universitaria, la calidad y capacidad y sobre todo el encargo social que debe cumplir la universidad. En los últimos años yo he podido constatar que lamentablemente la universidad está distante de eso, por supuesto que con las excepciones, ¿no? Pero nos interesa, por ejemplo, el tema de la investigación científica, de la extensión universitaria, de la calidad respecto al control que debe ejercer el Estado en un sector tan importante como es garantizar el derecho a la educación. Esta ley universitaria ya se está trabajando aquí, no hace mucho tiempo estuvo con nosotros también un representante de los estudiantes de la Federación, de estudiantes de todo el Perú. Y él justamente criticaba una parte de esta ley que ellos pedían que, digamos, los alumnos puedan decidir a su rector, por ejemplo, puedan participar de las elecciones. Bueno, hay una diferencia. Nosotros estamos levantando esa información. Por ello, nos hemos ido al norte, nos hemos ido al sur, nos hemos ido en el caso de las universidades de Lima. Y hemos pedido la presencia de los, en este caso de las autoridades de la universidad, para que nos alcancen cuál es el modelo que en todo caso ellos plantearían. Además de ello, en lo que concierne, pues, a las opiniones no solamente de la Federación de Estudiantes del Perú, sino de la propia FENDU. Realmente aquí yo respeto las opiniones, pero no son así como las que han venido dándose, ¿no? Ellos levantaban que probablemente el gobierno del presidente de Yanta quería privatizar la educación y eso no es así. No existe un proyecto actualmente elaborado. Se está trabajando. Entonces será el dictamen, como consecuencia del debate de los que formamos la comisión, la que determinará. Pero sí hay, aquí hay cuestiones fundamentales que van marcando la pauta. Por ejemplo, desde mi punto de vista, el tema de la investigación. ¿Qué es lo que se está modificando justamente en este tema? No, lo que queremos en todo caso es mejorar el tema, cómo garantizamos realmente la investigación de la universidad. ¿Cómo van a garantizar? Exactamente. ¿Cuál es el presupuesto también? Exactamente. El problema del presupuesto, el tema de la provisión de la universidad. Por ejemplo, ahí se puede hablar también de un fondo para investigación científica, de una superintendencia que sea la entidad que controla la calidad de la universidad. Y no suceda pues lo que actualmente... Pero eso solamente está plasmado pues en papeles en este momento. No, eso se está trabajando. Por eso reitero, una vez que nosotros... ¿Cuándo se discute esto en la universidad? No, estamos trabajándolo. ¿No tiene un tiempo? No, no, no. Por supuesto que no. La intención es, por lo menos la disponibilidad del presidente de la comisión, es que saquemos la ley de la universidad al igual que se sacó, por ejemplo, la ley de la carrera de magistería. Pero, ¿recibirán todas las opiniones, no es cierto, y recomendaciones, sugerencias de todas las organizaciones involucradas con este FEP? Por supuesto, es la mejor manera de sacar una ley. Sobre todo, recibir las opiniones y las sugerencias de los actores directos, en este caso, los estudiantes a través de la FEP, que ya lo hemos hecho, de los docentes, desde luego, y de los propios docentes que forman... Bien, ustedes entonces quieren incentivar el tema de la tecnología en las universidades, ¿no es así? Ecuador nos acaba de lanzar un satélite, me parece, ¿no? Nos está ganando en ese aspecto, por ejemplo. Si bien dice que el Perú va creciendo económicamente, pero también la educación, creo que está un poco relegada. No, es que es una herencia nefasta que nosotros tenemos de los gobiernos anteriores. Bueno, pero hay que ir trabajando, ¿no? De hecho, estamos en esa dirección, estamos en esa dirección. Ahora, ha habido crecimiento, pero eso no se ha expresado en el desarrollo propio de cada uno de los ciudadanos, y esa es nuestra tarea. ¿Qué otro punto, aparte de la innovación tecnológica se está...? No, hay que diferenciar la educación tecnológica con la educación propia que da la universidad, ¿no? Por ejemplo, también necesitamos un marco jurídico, una ley, es decir, para impulsar lo que es la educación tecnológica. Actualmente que se dan en los institutos superiores tecnológicos, o en todo caso los pedagógicos, y la propia educación que se dan los CEPROS. Entonces, hay diferencias en el cual nosotros queremos, ¿qué cosa? Determinar espacio. Por supuesto que, si bien es cierto, la ley universitaria actualmente señala que una universidad puede ofertar estudios tecnológicos, pero eso no se ha hecho. Entonces, vayamos en esa dirección. Ahora necesitamos realmente muchos técnicos en el país, y eso no existe. Entonces, es parte de una reforma que nosotros queremos implementar. De otro lado, usted es representante o congresista elegido por la región Cajamarca. ¿Qué es lo que ha hecho hasta el momento justamente por esta región, y sobre todo por Cutervo, que es de donde usted proviene? Sí, efectivamente. Nosotros representamos Cajamarca en lo que consiguen a las iniciativas legislativas y la labor de fiscalización. Un tema central para mí es el tema de la fiscalización. Nosotros lamentablemente hemos podido constatar, y de quienes venimos de provincias, vemos que la corrupción es uno de los grandes males que está ahí vigente. Entonces, esta es una labor que involucra no solamente al parlamentario, sino a todos los ciudadanos. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros hemos empezado esas acciones de fiscalización en alguna municipalidad. Es exactamente, por ejemplo, un caso, en la municipalidad de Villavista, en la provincia de Jaén, Cajamarca. ¿Qué es lo que han encontrado ahí? ¿Qué pasa? Hay una investigación aperturada y a nivel del órgano jurisdiccional. Exactamente, aquí lo tengo, es el caso número 13-17-2011, donde ya está en la fiscalía. Pero es la fiscalía y el Poder Judicial la que tiene que determinar responsabilidades. ¿Pero qué es? ¿Una denuncia contra la municipalidad, me dice? No, decía, pues este es contra el alcalde de la municipalidad distrital, perdón, sí, sí, distrital de Villavista, en la provincia de Jaén. Entonces, esto realmente es una preocupación de quienes viven acá en este distrito. Pero esperemos que la fiscalía, y a través del ejercicio... ¿Pero hay pruebas a usted? ¿Cómo le digo este anuncio? Por supuesto, la apertura de una investigación a nivel del Ministerio Público implica que se sustenten pruebas. Y aquí hay un trabajo importante que ha hecho la Contraloría y, por supuesto, la fiscalía que procedió a hacer las investigaciones. Y esperemos que esto determine responsabilidades. Nosotros no estamos persiguiendo a nadie, no es nuestro estilo. El problema es que garantizamos lo que es, ¿qué cosa? El derecho a la defensa, el debido proceso y la presunción de inocencia. Y por ello, reitero, es el Poder Judicial que tiene que determinar esta responsabilidad. Ahora, en lo que considera las iniciativas legislativas, nosotros tenemos diversas. Por ejemplo, se acaba de aprobar lo que es, yo provengo directamente, si vengo de una sin putero, pero vivo en Jaén, que es otra provincia de la región. Sí, justamente aquí veía una noticia que han aprobado una ley que crea el parque industrial. ¿Qué beneficios van a tener las personas? ¿Qué cosa? Es impulsar la pequeña industria. En nuestro país no existe industria. Entonces, ¿qué pasa? En la parte norte, que es Jaén, hay una actividad importante que es la actividad que se dedica al café, al cacao y otras actividades. Pero, ¿qué pasa? En el país han existido 20 parques industriales, pero solamente en el papel. Entonces, ahora ese es un parque industrial tipo Cluster. ¿Por qué? Porque concentra toda la actividad en una sola área. O sea, implica, ¿qué cosa? Que el gobierno local, el gobierno regional, tiene que marcar lo que se llama la zona ecológica y económica. Entonces, en esa área se va a determinar. Lo importante es que marcamos a conservar el medio ambiente. La protección y el respeto, uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos, vivir un ambiente adecuado, que dice la propia Constitución. ¿Y ya cuántos empresarios va a albergar? No, esto es todavía, esperemos que simplemente, bueno, lo que se ha dado es que a nivel del pleno se aprobó el proyecto. Esperemos que el Ejecutivo lo promulgue, porque también tiene la potestad de hacer algunas observaciones. Entonces, esperemos que una vez que se promulga, ya la ley dice que en el hace 30 días se proceda a implementar este proyecto. Y por supuesto que hay otro, como la creación del Instituto del Café y del Cacao, en la zona, bueno, ahora sería fundamental, tenemos el problema de la arroya, la preocupación de los agricultores, pero aquí agradecer la disponibilidad del ministro, que hemos estado en la zona justo el 25, hemos conversado con los agricultores y ya... Sí, porque hay una plaga del café también. Por supuesto, la arroya, la arroya, y ya hay una disponibilidad de parte del ministro y del gobierno, la asignar 100 millones de soles para combatir esta plaga que es terrible. Pero lo importante es que queremos ver que el apoyo que da el Estado llegue directamente a los campesinos, lo que antes no sucedía. Entonces, estamos levantando una información para ver exactamente cuántos agricultores hay y que realmente los agricultores sean los... Pero bueno, ya se realizó el censo agrario. Bueno, lo tengo que cortar porque ya estamos con el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bien, amigos, estuvimos conversando con el congresista del Partido Nacionalista, Luis Yatas. Nos vamos a una pausa, regresamos con más. ¡Gracias!